Jesús Resucitado No les hará ningún daño Imponer las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía Y confirmaba sus palabras con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuarenta días después de la Pascua de Jesús Celebramos esta fiesta de la Ascensión Como nos narra los hechos de los apóstoles Como nos narra también la Carta de los Efesios Que hemos proclamado y también el Evangelio Es decir, Jesús resucitado Se aparece varias veces a los discípulos Y a lo largo de este tiempo pascual Tres domingos fuimos viendo cómo Jesús se iba presentando El Jesús resucitado se presentaba a los discípulos Pero esa presencia del Señor, esa presencia sensible del Señor resucitado Llega un momento en que culmina Y Jesús los reúne a los discípulos en Jerusalén Y ahí asciende al cielo Y eso es lo que celebramos hoy Ahora celebramos la fiesta de la Ascensión Pero parece un poco, puede resultar un poco contradictorio Cerrar la fiesta en la cual Jesús parece que se va Porque Jesús asciende al cielo Y ya no es más visible ¿Cómo podemos celebrar a Jesús que se va? Y sin embargo tenemos que hacer memoria De los dichos de Jesús que decía Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el paráclito Pero si me voy, se los enviaré Entonces Jesús asciende Pero no asciende para separarse de nosotros Nosotros tenemos una mente en la cual naturalmente Tenemos una clave espacial En la cual, bueno, Jesús ascendió Y como afirma el credo Y como afirma también el Evangelio Está sentado a la derecha de Dios Pero ese estar sentado a la derecha de Dios Es una manera de decir Que Jesús está definitivamente en la gloria del Padre Pero tenemos que leer esta afirmación Junto con otra cantidad de afirmaciones Que dicen que Jesús permanece siempre con nosotros Como lo dice en el Evangelio de Mateo Cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Y de hecho el mismo Evangelio de Mateo Cuando culmina termina diciendo Miren, yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo De modo que esta fiesta que celebramos De la ascensión de Jesús No representa la partida de Jesús Sino una nueva presencia de Jesús Resucitado para siempre en medio de nosotros Y este Jesús resucitado Es el Jesús que acompaña a la Iglesia Y por eso leemos este pasaje del Evangelio de Marcos Es que es el final del Evangelio En el cual tenemos por un lado La misión de los discípulos Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva a toda la creación Los signos que acompañan a esa misión A los que crean Y después la narración de la ascensión Después de decirles esto El Señor fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios El último versículo Tiene una clave que a veces No percibimos bien lo que quiere decir Dice Ellos fueron a predicar por todas partes Como Jesús se los había mandado Y el Señor los asistía Y confirmaba su palabra Con los milagros que le acompañaban Literalmente tendríamos que traducir El Señor colaboraba con ellos Y colaborar quiere decir trabajar con Entonces Jesús asciende Los discípulos van a predicar Y Jesús está colaborando Jesús no nos deja nunca La ascensión de Jesús Es lo que le permite a Jesús Estar presente siempre En medio de nosotros El Señor no abandona nunca a su iglesia Y por otro lado En el Evangelio comenzaba diciendo El Señor se apareció a los once Y les dijo Vayan por todo el mundo Y claro Estos once Podríamos traducir tal vez mejor El Señor se apareció a los doce menos uno Porque en el Evangelio siempre Habla de los doce Es decir Jesús en el capítulo 3 Convoca a los doce Jesús subió al monte Y llamó junto a sí A los que quiso E instituyó doce Para que estuvieran con él Y para enviarlos a predicar Con poder de expulsar demonios Después en el capítulo 6 También envía a los doce ¿Qué pasa que son once? Lo tenemos en la memoria Judas Traicionó a Jesús Dejó a Jesús Y después se mató Por eso son once Y el hecho de que sean Doce menos uno Y a estos los envié Indica que La iglesia Apostólica Es una iglesia herida Es una iglesia que Parece que no está completa Y el Señor no les dice Ah, si no están completos No los envío No A estos once El Señor los convoca Y los envía Porque la iglesia No es enviada En función de su propia perfección No la tiene No la tenemos Nosotros somos enviados En la fuerza Y en la santidad Del Señor Y por eso no hay excusa Porque a veces decimos Ah, no, no A mí todavía me falta Por supuesto que no falta Porque no nos anunciamos A nosotros mismos Sino que nos anunciamos Al Señor Entonces Celebrar realmente Esta fiesta De la ascensión Del Señor Quiere decir Celebrar un Señor Que venció Y asciende Pero no asciende solo De alguna manera En el Salmo Decíamos En los Hechos de los Apóstoles Dice Llevó junto a sí A los cautivos Es decir Ascendió Y nos lleva junto a sí De alguna manera Podríamos decir que Jesús asciende Y Pablo utiliza la imagen En la carta De los Efesios Utiliza la imagen De Jesús Como cabeza de la iglesia Y es la iglesia Que asciende Con Jesús Pero Él no asciende solo Sino que está De alguna manera Haciéndonos ascender Permanentemente Hacia Él Y la misión Que nos deja A nosotros A la iglesia Es Que anunciemos Al mundo Que tenemos Una meta Y la meta Es allí Donde está el Señor Y eso No quiere decir Que no nos comprometamos Con el mundo Y por eso El ángel Que se aparece A los A los discípulos En los Hechos de los Apóstoles Le dice Hombres de Galilea ¿Por qué siguen Mirando al cielo? Este Jesús Que les ha sido quitado Y fue elevado del cielo Vendrá de la misma manera Que lo han visto partir La ascensión No es Solamente Para mirar al cielo Donde Jesús subió Sino la ascensión Es saber Que aquella meta Nos compromete Tremendamente Con la tierra En la cual estamos Porque hay una única vida Y esa única vida La tenemos que gastar Porque el Señor Gastó la vida Y por eso Está sentado A la decha del Padre Para que también nosotros Gastando nuestra vida Sepamos que tenemos Una meta Y es la meta Del abrazo La meta del abrazo Con Dios Y la meta del abrazo Con todos aquellos Que están unidos al Señor Vamos a darle gracias Al Señor En esta fiesta De la ascensión A reconocer La belleza Que el Señor Nos regala De regalarnos El don de la fe Y regalarnos El don de la fe Nos hace nosotros Testigos Y misioneros De su mensaje Y que No tenemos excusa Para decir No sé cómo hacerlo Porque eran los once No es una iglesia Perfecta Sino que es una iglesia Herida Que se juega La vida Para anunciar La belleza Del Señor resucitado El don de la fe El don de la fe El don de la fe